¿Otro cargamento vais perdido? Diles a nuestros amigos que podemos ofrecerles protección por un módico precio. Ya no importa lo que te sucediera, Aldred. Ahora pienso detenerte. Una cosa más antes de darte el paradero de los varones. La prisión de los antiguos sigue coteando como un grifo roto. Alguien tiene que limpiar ese desastre antes de irse a sembrar el caos. ¿Qué me dices, amigo? ¿Fui procuo antes de la fiesta? ¿Fui procuo antes de la fiesta? ¿Puedes irte? Siento lo de Kate. No merecía... Mi pueblo está en ruinas. Los que se arrodillaron ante Aldrin fueron masacrados. Los demás se desperdigaron. Pero no es tarde para vengarse. Toma. Este arco es para ti. Recién salido de la armería de Vesta. Vamos a aclarar las cosas. Cumpliremos nuestra venganza. Me aseguraré de ello. Ahora que nos llevamos bien... ...deberías saber que me tomo mis amistades... ...muy en serio. No me mereces así. Nunca te pediría que hicieras nada... ...que no te beneficiará a ti también. Recuérdalo. Manos a la obra. Voy a proporcionarte la ubicación de los varones. Están en un lugar que conozco a la perfección... ...ya que hasta hace poco era mío. La araña nos dio una oportunidad... ...para matarlos a todos... ...de un solo golpe. Y si Aldrin también está allí... ...mejor todavía. El príncipe traidor no va a salir de esta. Buena cacería. Aldrin sigue ahí fuera, guardián. Siempre estoy dispuesto a cerrar tratos nuevos. Petra quiere sangre. Pero nosotros hemos venido a por justicia. ¿No es así? Bueno, esperemos que el chivatazo de la araña sobre Aldrin... ...y la ubicación de los varones sea cierto. No tiene sentido hacer un pacto con el diablo... ...si este no vive para contarlo. Otrora, este territorio me perteneció. En la reubicación me obligaron a abandonar objetos variosos. Ten una proposición. Recupera mis alijos. Y te compensaré con creces. ¡Fantástico! ¡Acepta a mis beligerantes socios como muestra de agradecimiento! ¡Muchas gracias, irritable amigo! ¡Marcelor ¡Muchas gracias! Pues... ¡Gracias! Saben que estamos del camino. No hay tiempo que perder. ¡Gracias! 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 Hemos perdido a uno de tus hombres. ¡El precio de hacer negocios, amigo mío! ¡No dejes que te importune! Teletransportando el alijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ha, 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 ha. ¡Suscríbete! 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 ¡Espíjale! ¡Suscríbete! Custa al rey y al rey. ¿Crees poder derrotar a mis refugiados, a mis hermanos, y a mi padre, a mi hijo y a mi padre? ¿Crees que tendrás éxito donde caen seis fracasos? ¡Mata a un caído! ¡Levanto a un repudiado! ¡Mata a un repudiado! ¡Levanto a diez más! ¡No necesito varones para destrozarte! ¡Mis repudiados se bastan para acabar contigo! ¡Alzaos repudiados! ¡Llevad la muerte final a este canal! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No temo a la muerte! ¡Domino la muerte! ¡Y tú! ¡Eres más útil con vida! ¡Ve! ¡Persigue tu venganza! ¡Reclamo tus víctimas caídas para mi ejército de repudiados! Fortaleza asegurada. Pero los varones han huido. Era nuestra mejor oportunidad para acabar con esto. Y ahora se han separado. ¿Qué hacemos ahora? Vaya, les has dado una lección. ¿Quieres una? Conoce a tu enemigo antes de encargarte de él. Raxysfan, el horcado. Sádico silencioso. Solía arrancar los brazos de escorios con sus propias manos. Canis, el bombardero loco. Con énfasis en loco. Experto en demoliciones. Con unos métodos irritantes. Nauromista. Arásquez. Menterosa y calculadora. Consejo. No te fíes de lo que toque. Hyrax, el doblegamente. Tiene reputación de manipulador. Está obsesionado con la colmena. Jovich, la amazona. El líder de una extravagante banda de pilotos de barracudas. Siembran el caos por doquier. El fusilero. Virgen. El único caído con vida que pudo hacer el disparo que hizo mortal a Keynesix. El Aitris. La maquinista. Azote del descenso de Solis. Esta se protege con un montón de armamento pesado y tecnología que me robó. El fanático. Zikrul. El líder de los varones y el primero de los repudiados. Su magia negra no tiene sitio en mi costa. No lo tiene. El último, pero no menos importante. Al Grinsoth. Traidor de su pueblo. Y el hombre que apretó el gatillo. Puede que aún esté verde. Pero sus varones están listos para la cena. Divide. Conquista. Aísla Aldred. Caerá a tus pies. Y solo tendrás que apretar el gatillo. El gran héroe de la guerra roja tiene sus límites. Ocho varones y un príncipe insomnio. Contra ti, odio apostar por los que llevan las de perder. Pero tienes recursos. Y además, cuentas con la ira de la reina sin reina. Ah, me has convencido. Nuestra amistad perdurará. Prosigue con tu venganza. Cuando la costa esté menos poblada, volveremos a hablar de favores. ¿Cuál es tu frase terrestre? ¿Qué nuevas traes? Los asesinos de Kate siguen ahí fuera, pero la caza no ha terminado. Tú acaba con los varones. Diezma el rebaño. En cuanto a Aldren, ¿viste esa espira insomne al aterrizar? Se llama la Atalaya. No debería contarte esto, pero... El mayor secreto de mi pueblo yace más allá de esa espira. No existe otra razón por la que Aldren vendría a la costa. Antes o después, él irá a la Atalaya. Debemos detenerle antes de que lo haga. Buena cacería. Buena cacería. Que la reina bendiga tu cacería. La araña finge que nos hace un favor, pero le importa tanto como a nosotros. Aldren, eres lo bastante sensato como para no intentar tomar la Atalaya. O lo eras.